Hola, ¿qué tal? Aquí es Pablo El Logi en una partida de Buscar y Destruir con nuestro amigo Bin Laden. Aquí es la primera partida que hemos echado los dos. La partida no es en directo, es en diferido. Digo, vamos a echarle una partida que tampoco nos... Mira, estamos acostumbrados a echar conmigo mis yocones. Y mira, me he sacado una partida medio que... De 16-2 me parece, o 16-3. Aunque hemos perdido, pero mira. Digo, yo voy a sacarla que ha sido una de las mejores que me he hecho en Buscar y Destruir. Mira que en Buscar y Destruir no he jugado mucho, pero bueno. Mira, como veis, ya habían sucumbido todos los demás y quedaba yo solo. Y nada, poco a poco... Lo único que hicimos algo fuimos a Bin Laden y yo, porque los otros no hacían bien huevos. Y así, claro, una partida no la puede ganar en Buscar y Destruir, por mucho que uno os quiera matar. Ahí ya habéis visto el poder de las Claymore. Y aquí que yo sabía que había uno y como... ¿Qué es lo que pasa? Míralo. Ahí acampáis. ¡Qué bien lo estaba pasando ahí tirado en el suelo! Porque había que venía, pero lo que no contaba con Mestucia, que había subido yo por las escaleras. Bueno, esta es la primera ronda que la ganamos porque íbamos también más o menos... ...con toda la gente jugando. Había gente para jugar. Pero después, poco a poco, no sé por qué, pero despejaron a largar. Y nos quedamos a Bin Laden, yo y dos más, me parece. Bueno, ahí habéis visto. Bin Laden llevándoselo a todos por medio. Hacemos un... Un dueto terrorífico. Para los que no sepáis que en Bin Laden, ahí en la parte de mi página principal, os pongo... ...tenéis el enlace y si no, os lo pongo aquí en la parte de abajo del vídeo... ...para que... ...podeis entrar en su canal, que es muy divertido. Y... ...como seguimos con el... ...con el vídeo... ...aquí dando la huertecilla, así encontremos más. Me parece que me quedaba otra vallos solo. Y otra vallos, el tío estaba ahí arriba porque... ...ah... ...este... ...este tenía... ...este... ...hay algunos monovatillos que se ponen de los nombres. ¿Y dónde estaba? Yo... ...me di cuenta tarde... ...y además con esa arma no puedo darle tal lejos, pues... ...bueno... ...pues allá empatamos a uno... ...y el muchacho... ...de la... ...de la esquina me mató... ...zube ahí en lo alto... ...como un buite carroñero. Bueno... ...aquí ya... ...como ya me tocó la mora... ...digo... ...me voy a coger la fa... ...y me voy a bajar por este lado... ...a ver si lo veis ahí... ...en lo alto... ...asomado... ...me voy así... ...mira... ...ya lo estáis viendo... ...con mi precaución... ...y digo... ...me pongo... ...como esta mirilla... ...se ve más o menos... ...así está el tío o no... ...y yo ahí mirando... ...controlando el tema... ...es Bin Laden... ...que lo mató uno de nuestro equipo... ...ah... ...ya empiezan a alargar... ...poco a poco... ...empieza a degenerar las cosas... ...y ahí yo... ...como nada más... ...ahí pendiente porque digo... ...a mí no me lo dan más con... ...no me dan otra vez... ...gato con liebre... ...me tiré por ahí... ...me parece que viene por ahí... ...venía uno... ...que le dé ahí... ...que le dé ahí... ...de potras... ...este también... ...me lo llevé por medio... ...como va... ...aquí me parece que este... ...también me lo llevo... ...que hay dos ahí... ...o uno... ...o me matan... ...yo no me acuerdo ya... ...mira que lo he hecho esta tarde... ...pero ya no me acuerdo... ...ya en lugar... ...eh mira... ...ah no... ...que estaba debajo... ...no lo había visto... ...y estaba debajo del tanque... ...bueno... ...a todos no me los puedo llevar... ...por medio... ...bueno... ...es como veis... ...ya llevaba size 2... ...y llevamos 3 partidas... ...na más hogar... ...bueno... ...vamos... ...ahora me parece que... ...te venía que defendas... ...que yo defiendo... ...meos que ataque... ...como defiendan el objetivo... ...bueno... ...le dao eso... ...bueno... 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 ...ya veis... ...lo primero que hago... ...es poner aquí Claymos... ...porque... ...siempre se la come quien sea... ...y aquí siempre hay uno... ...y me pongo aquí en la esquina... ...y ya veis... ...ya se ha comido uno... ...además había uno... ...tirándome ahí cegadoras... ...y se tiró... ...pero vaya... ...yo fui más rápido... ...le puse una Claymos... ...para que se la comieran también... ...y como habéis visto... ...habían puesto... ...una torreta... ...que yo no la vi... ...y por poco me la como... ...ahora... ...ahora lo que pasa... ...había puesto en la misma esquina... ...y yo no me había cojado... ...yo no sé a mí como no me mató... ...ahí... ...otra vez quedó solo... ...y como vais tengo mucho miedo... ...digo... ...me voy a apacampar aquí... ...porque... ...lo más seguro es que viniera... ...buena... ...me la jugué una carta... ...que vinieran por... ...a por B... ...pero ya veis que... ...al final me los como a todos con papas... ...ahí esperando... ...por cierto... ...porque no sale el emblema del arma... ...en la repetición... ...si en directo lo traía... ...me va a ir tirando... ...quien sea estaba tirando... ...para ponerme nervioso... ...y ya veis tú... ...yo me pongo de nervioso... ...con estas cosas... ...ya sabéis vosotros... ...yo es muy nervioso... ...ahora me cambio de lado... ...de vez en cuando... ...me asomo... ...porque claro... ...la misión está a punto de terminar... ...vamos... ...es que vi... ...la bomba estaba ahí... ...y ahora... ...viene el momento cómico... ...yo matando a ese... ...que ya llevaba ahí unos cuantos... ...y ahora... ...por... ...mi orejita... ...de oro... ...sentí... ...que había uno arriba... ...¿vale?... ...el dron cazador a la espera... ...y ahí es donde... ...la cago totalmente... ...bueno... ...pues ya llevo... ...12-2 como vais... ...y van 4 rondas... ...después ya... ...porque la cagué al final... ...no sé por qué... ...ah... ...pero si llegaba yo... ...la progresión que llegaba... ...podía haber hecho... ...una masacre... ...el otro día puse una partida de 20... ...pues hoy no me extrañaría... ...que lo hubiera hecho... ...bueno... ...como veis... ...no cambio yo mucho... ...pongo ahí... ...la clima... ...aquí pongo otra... ...para... ...si entra... ...si se le da la gana de entrar... ...y mira ese... ...i va a tirarme un RPG... ...y mira al final... ...lo que se encontró... ...buah... 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 ...sigo lo mismo... ...porque como tenía... ...los sitios cogidos... ...digo pues... ...no me viaja más por ahí... ...porque ahí tenía puestos los Climops... ...yo lo que hago mucho... ...es mirar los mapas... ...para saber si van... ...por un lado... ...o por otro... ...ahí había visto uno que tiraba... ...pa' delante... ...pa' la base de ellos... ...y yo me esperaba... ...ahí un poquillo... ...porque es que ahora o no... ...si van a poner la bomba... ...si te pones aquí en estos... ...barriles... ...se oye... ...si... ...si la van a poner... ...que por eso me esperé yo aquí... ...ahí va a ir... ...la masacre... ...ya quedaban... ...como estáis viendo... ...hay que mirar siempre... ...los marcadores... ...como estoy mirando yo ahora... ...y quedaba uno... ...y había... ...de los nuestros... ...que había todo el equipo... ...o sea que era... ...que es imposible... ...que pudiéramos perder la partida... ...ahora mismo... ...después... ...paso todo lo contrario... ...por lo que os he dicho... ...ahí yo iba a ir subiendo... ...porque sabía que estaba ahí... ...y qué es lo que pasó... ...lo que tenía que hacer... ...me subí... ...había... ...ah... ...ya ves lo que pasó... ...que había cometido... ...un error... ...y había... ...matado a uno de... ...nuestro equipo... ...y... ...la habían echado... ...por eso ya... ...nos caemos... ...ahora mismo habíamos 5... ...no me parece que... ...la pantalla de B10 se cae... ...o cae muy mal... ...una de las... ...no me acuerdo yo ahora muy bien... ...ya llevaba 14... ...vamos a ver... ...pongo otra vez en el mismo lado... ...porque... ...las cosas de buscar y destruir... ...es que yo... ...no me hace un poco pesado... ...pero las que salen bien... ...se suelen repetir... ...aquí ya me trincaron... ...vamos aquí a otro... ...el... ...villade... ...¿dónde está? ...lo han matado también... ...y quedaba este... ...lo ponés a alguien... ...y quedaba este... ...y otro más... ...no... ...a que este más o menos... ...lo está bajando medio que... ...o sea... ...las pantallas divididas siempre... ...o pueden saber que los dos... ...es que penetran muy bien... ...pero la mayoría de las bases... ...eh... ...las suelen caga... ...no... ...no es en buenas partidas... ...estaba muy metido en su base... ...y yo si fuera yo... ... hubiera tirado un poquillo para adelante... ...pero bueno... ...viendo que había otro delante de él... ...es normal... ...ah... ...no me acuerdo yo... ...ah... ...la pistola de turno... ...ah... ...y este con el franco... ...como es normal... ...que quedaba uno... ...y contra dos... ...y con el franco este... ...no tenía mucho... ...mucha maña... ...y al final lo que pasa... ...la cago... ...mira... ...que se comió por último... ...una Claymon mía... ...ahí veis... ...como el muchacho se esforzaba... ...pero... ...y lo tenía todo en el camuflaje ese... ...pero nada... ...ahí veis... ...ya tú con ese cuchillo... ...podía dejar bien poco... ...bueno... ...y ya llegamos a la ronda fina... ...que al final nos caemos... ...los cabíamos muy poco... ...y por eso la cagamos al final... ...porque la partida... ...en una partida de desempate... ...vamos a ponernos donde... ...donde estaba yo... ...estas yo... ...así o no... ...sí... ...bueno pues... ...como he dicho... ...yo me tiré ahí... ...en plancha... ...y por poco la cago ahí... ...me apete ahí... ...con las Claymon... ...digo pues mira... ...vamos a ver... ...si podemos hacer algo... ...pero poco a poco... ...como habéis visto... ...que empezaron a caer... ...nos empezamos a caer... ...es efectivo... ...y yo me parece que la cagué... ...también pronto... ...vamos a ver... ...es que no me acuerdo muy bien... ...el Bin Laden seguía matando... ...pero al final... ...la cagué... ...como ya estáis viendo... ...donde está el Bin Laden... ...bien... ...iba al mismo lado... ...que no... ...que ahí habían puesto... ...una Betty... ...se carga este... ...que es el que había antes... ...en el mismo lado... ...porque... ...para qué va a cambiar... ...ya sabéis que esto... ...a mucho... ...si te sale una cosa bien... ...la gente repite... ...ahora se cargan al Bin Laden también... ...y este con la pistola ya... ...no puede nacer nada... ...bueno la partida... ...la perdimos... ...pero bueno... ...me he hecho... ...una partida... ...que... ...hacía ya tiempo... ...que no me sacaba tampoco en... ...en... ...en buscar y destruir... ...por lo menos en el Black Ops 2... ...ya estáis viendo... ...16-4... ...se perdió la partida... ...pero que ya sabéis... ...en una partida de buscar y destruir... ...eh... ...lo mismo puedes ganar... ...que puedes perder... ...y más en una... ...llegando al final... ...eh... ...hacín reñido... ...de atrás... ...de atrás... ...y además si hay 4 en el grupo... ...es más fácil de que la pierda... ...pues nada más... ...espero que os haya gustado... ...una partida... ...si os ha gustado... ...un like favorito... ...y suscribí a mi canal... ...para más vídeos... ...del... ...Black Ops 2... ...en buscar y destruir... ...pues nada más... ...venga... ...talud...